Saludos, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. Hoy tenemos una clase muy interesante de educación socioemocional para niñas y niños de segundo grado. Pero antes, vamos con la Jolisto porque tiene una recomendación que darnos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importantes recomendaciones! Ahora sí, niñas y niños, vamos a comenzar con nuestra clase que lleva por título ¡Uy, qué miedo! Y quiero darle la bienvenida al profesor Héctor, que ya está aquí para platicarnos sobre la clase de hoy. Hola, Eric, ¿cómo estás? ¡Muy bien! Es un verdadero placer estar aquí con los niños y las niñas de Aprenda en Casa 3. Es un gusto volver a verlos. Y bueno, ya les decía a Eric que hoy hablaremos sobre la emoción del miedo. Del por qué es necesaria para vivir y cómo el miedo permite preparar al cuerpo ante una amenaza. ¿Entonces el miedo sirve para algo? ¡Claro, Eric! ¡Claro que sí! Sirve para muchas cosas, pero no hay que adelantarnos. ¡Vamos! ¡Poco a poco! ¿Te parece? ¡Vamos! ¿Tú, por ejemplo, Eric, has sentido alguna vez miedo? Bueno, sí, últimamente sí he tenido miedo. Por ejemplo, no hace mucho subí a la azotea del edificio donde vivo a atender la ropa, porque pues bueno, yo colaboro en la casa con eso. Y se me ocurrió asomarme hacia el exterior y me dio vértigo. ¡Uy! Eso se presentó en ti para advertirte de un posible peligro. Te podrías caer. ¡Exacto! ¿Algo más? A ver, sígueme platicando. Pues bueno, por la situación que estamos viviendo, Héctor, también la verdad, últimamente sí me ha dado miedo poderme contagiar y sobre todo contagiar a mi familia. Muy bien. Nos has hablado de dos miedos que son muy claritos. Para hablar de lo que queremos hablar, precisamente, nos ejemplifican muy bien. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. A ver. Suena, suena tu teléfono. Permíteme. A ver, sí. Permíteme. Sí, sí, aquí está. Permíteme un momento, permítame un momento. Bueno. Bueno, bueno. Verusina. Verusina. Sí. Ah, ok. Sí, sí, claro, claro que sí. Sí, 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 sí. Clarísimo. Claro, claro, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí. Claro, claro que sí. Claro que sí. No. ¿Oscuro? No me digas. Ok. Entendido y anotado, Verusina. Muy bien. Hasta pronto. Bye. Mira. Nada más. ¿Quién era? Era Verusina. Ah, me quedó claro. Sí, sí. No. Bueno, ¿y quién es Verusina? No la conoces. Ah, es una amiga que vive en otro planeta. Ah, ¿en otro planeta? Sí. La verdad, nos queremos muchísimo y hemos vivido no sabes cuántas cosas increíbles. Pero te voy a contar una. Ya sé cuál te voy a contar. Es una historia sobre el miedo que nos servirá precisamente para que sepas que no eres el único que pasa por eso. Ah, a ver, vamos a verlo entonces. ¿Qué pasa? Ay, Verusina, vaya aterrizaje. Oye, ¿y no te da miedo andar tan lejos de tu casa, Verusina? No estoy lejos de mi casa. El universo es mi hogar y mi planeta es mi cuarto. A ver, si tú lo dices, a mí me sorprende que nunca nada te da miedo. Calma, 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 calma. Tranquila, tranquila, Verusina. Tranquila, respira. No, no pierdas la cama. Respira. Ya está pasando. Mira, te puedes meter aquí atrásito de la mesa para que no tengas problema, para defenderte. Pero además, siempre atenta. No pasa nada. Respira tranquilamente. Yo te quiero. Llena tus pulmones. Eso. Sigue al pie de la letra de las instrucciones. Eso. ¿Estás bien? ¿Ya te sientes mejor? Sí. Sí, ya estoy más tranquila. Qué bueno que estabas aquí porque no supe qué hacer. ¿Qué fue eso? Eso es un temblor, Verusina. Nunca te había tocado uno allá en tu planeta, ¿no hay? No, es que en el planeta Verus no pasa eso. Aquí pasa todos los días. Sí, sí, pero no siempre lo sentimos. A veces son más leves. Menos mal que a ti ya no te da miedo y que me ayudaste a reaccionar y tranquilizarme. Yo sí tuve mucho miedo. No, no te creas que no me da miedo. A mí me sigue dando miedo. Lo que pasa es que ya he aprendido qué puedo hacer para ponerme a salvo. Así el miedo no me paraliza o me altera, como te pasó a ti. Tiene mucho sentido lo que me estás diciendo. Las emociones nos sirven para ayudarnos a enfrentar las situaciones que vivimos. Y si nos sentimos en peligro, el miedo es una reacción natural. Sí, claro que sí. Yo te venía diciendo que admiro que no te dé miedo a viajar por el espacio. Y mira lo que nos pasó. Qué bueno. Es que eso fue algo totalmente desconocido para mí. Y ante lo desconocido sentí miedo. Todavía imagino que el piso se va a mover nuevamente. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! Ya voy entendiendo lo que quieres decir. El miedo es una alerta. Sí, cuando pasa algo que nos parece una amenaza, sentimos miedo y queremos protegernos o defendernos. Es una reacción natural de nuestro cuerpo. Te decía que tengo mucho miedo a salir ahorita a la calle. A veces hasta de acercarme a las personas. Y es que no quiero contagiarme ni contagiar a nadie cercano. No, y por supuesto que hay motivos para sentir miedo. Lo importante es que eso te está haciendo actuar y tomar las medidas que nos han pedido que tomemos. Como por ejemplo, usar el cubrebocas. ¿Qué otras cosas? Mantener la sana distancia. Efectivamente, utilizar gel antibacterial y lavarse continuamente las manos. Exactamente. La verdad, si no, andaría... La verdad, no estoy abrazando a todo el mundo tampoco. Sí. No. Eso es por un lado. También las decisiones que tomas cuando sientes miedo. Es muy importante. Como acomodarse debajo de una mesa. O salir de un lugar... A un lugar seguro cuando está temblando, por ejemplo, también. Sí, pero es normal sentir miedo, ¿verdad? O estoy loco. No, no está bien. Pero tú dime, aquí hay un virus que provoca una enfermedad que puede ser muy grave y debemos cuidarnos para no contagiarnos. O contagiar a alguien más, como tú lo decías. Sí, es cierto. Entonces tu reacción es perfectamente normal. Creo que el tener miedo te da la oportunidad de reaccionar y poner en acción todo aquello que te sirva para protegerte del peligro. Quedarte en casa, mantener distancia con otras personas, usar cubrebocas, como ya lo habíamos platicado. Entonces el miedo me sirve para estar alerta y reaccionar. Así es. El miedo te cuida y en ese momento definitivamente hay que cuidarnos. Es en ese momento actual. ¿Quieres otra historia con Verusina? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Todos quieren? ¿Todos quieren? Sí. Ok. Pues vámonos. Vamos a verla. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, ahí está. Hola Héctor, ¿cómo estás? Yo, la verdad muy bien. ¿Y tú? Muy contenta porque después del temblor del otro día que vivimos aquí, he estado leyendo mucho sobre el miedo y no sabes todo lo que aprendí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Valecina! ¡Viene la sombra! ¡No sabes qué es! ¡Qué es un fantasma! ¡Un ladrón! ¡Una momia! ¡Atenta, atenta, atenta! Yo no vi nada. Creo que pasó detrás de ti. No sé qué fue. No vi nada. Pero, pero, respira, respira profundo. Respira, que llegue hasta lo más bajo de tus pulmones. ¡Ay, estoy muy chifiloso! ¡Como si enclaras el abdomen! Tranquilo. ¡Gracias! Ya, ya estoy como más tranquilo. Cuéntame, ¿qué viste? Vi un fantasma o un monstruo. La verdad no sé. ¿Existen los fantasmas? No, no creo. ¿Existen los monstruos? Pues, pensándolo bien. No, pero clarito que vi que pasaba algo por acá. ¡Ay, hijito! ¡Ay! ¡Era un pajar! ¡Un pajar! Pero, yo te juro que vi una sombra de algo muy distinto. ¡Ay, no puede ser! A todas las personas o extraterrestres nos pasa. A mí me sucedió una vez. Llegué muy, muy cansada. Me puse mi pijama, dejé sobre el sillón la ropa que me quitaba. Y me quedé dormida. De pronto, se escuchó un monstruo y desperté. Mi corazón latía. Rápido, rápido. Me paralicé. Volteé al sillón. Y ahí estaba. Vi una persona y yo quería desaparecer. Tuve mucho, mucho miedo. Y me cubrí hasta la cara. Sí, sí, sí. Pero respiré profundo. Y luego pensé. ¡Nadie puede entrar! ¡Está cerrado! Así que, no, no puede haber alguien sentado ahí. Volví a respirar profundo. Me quité las cobijas para observar afuera. Encendí la luz. ¡Oh! ¡Sorpresa! Era mi ropa que con las luces y las sombras parecía que fuera una persona. Yo no era. Yo estaba imaginando cosas que no eran. ¡No, no, no! Me tranquilizo saber que no soy el único. Y también me llama la atención que sentimos lo mismo. Nos paralizamos. El corazón empezó a latirnos muy fuerte. Y sudamos muchísimo, muchísimo. Te invito a un viaje. ¿A dónde? Pues, te llevaré en mi nave a dar un paseo por las sensaciones internas del cuerpo. Ah, pues, sí. ¿Vamos, pues? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Estamos en el vientre! Lo que se le conoce como abdomen. Más exactamente, estamos en los intestinos. Y hay movimiento porque está sintiendo que se agulpa la emoción. ¡Sí, lo siento! Oye, qué bonita está tu maná, a ver. Pero que es impresionante. ¡Se ve maravilloso! Así es. Y mira, ¿escuchas? Ese latido, es el corazón. Mira cómo late tan rápido. Sí. Es sorprendente. Sí, la verdad que sí. Mira cómo se mueve. Cuando hay miedo, sucede eso. El corazón late aceleradamente. Me encanta saber esto, pero no hay otra reacción aparte de esa. ¡Claro! Vamos hacia el cerebro. ¡Oh, excelente! ¡Oh! ¡Ah! Esto es maravilloso. Lo que está sucediendo es que el cerebro está reaccionando para tomar decisiones que ayuden a transformar el miedo en acciones para resolver. A ver, ¿vamos de nuevo al corazón? Bajemos de nuevo. Vamos a ver. El corazón late aún más rápido. Lo siento. Sí, está rápido, rápido. Sí, Héctor. Sí, Héctor. Tal como lo estás diciendo. Es increíble que todo esto suceda por dentro y se transforme en movimientos y conductas y expresiones con nuestra cara. Así es, externamente también nuestro cuerpo se tensa y nuestra cara cambia. Recuerda que el miedo te ayuda a estar alerta, prepararte a tus músculos para correr, saltar o paralizarse. ¿Vamos de regreso? Sí, vamos. No cabe duda. Con Verusina nunca me aburrí, Eric. Sí, ya veo. ¿Sabes qué me quedé pensando? Que antes sus miedos imaginarios o reales tuvieron sensaciones similares, pero reacciones distintas. Sí, tienes mucha razón. Yo me puse a gritar y no podía ni hablar. En cambio, Verusina respiró y buscó una explicación para lo que estaba pasando. Verusina me compartió una cápsula de niños y niños que nos comparten sus miedos y la forma en que los afrontan. Ah, vamos a verla, a ver. Sí, vamos. Ahí está. Hola, yo le tengo mucho miedo a los temblores y yo los enfrento tranquilizándome y con ayuda de un adulto salir del lugar donde estoy. No hay miedo, son los tallazos y si lo que hago para enfrentarles es pensar que son buenos. Yo lo que le tengo miedo es a la oscuridad de la noche. Yo lo que hago es tranquilizarme y respirar y pensar en cosas bonitas. Yo le tengo miedo a las enfermedades y para evitarlo nos cuidamos todos y más en esta pandemia. Yo lo que le tengo es a la oscuridad. Lo que hago para tranquilizarme es respirar e intentar controlar mi mente para evitar que me invada el miedo. El miedo es a la oscuridad y lo enfrento utilizando una lamparita y así duermo más tranquila. Oye, las niñas y los niños fueron muy claros en lo que les da miedo y cómo reaccionan. ¿Qué crees que les dé miedo a las mamás y a los papás de estas niñas y estos niños? Fíjate que yo pienso que cuando las mamás y papás gritan ¡Jerónimo, bájate de ese árbol porque te vas a caer! En realidad lo que quieren decir es ¡Jerónimo, bájate de ese árbol porque me da miedo que te lastimes! Pero no saben cómo decirlo. Es verdad. A veces cuando las niñas y los niños preguntan cosas a sus papás y los papás no saben, les da miedo decir que no saben porque sus hijas e hijos van a pensar que ignoran muchas cosas. Pero pues no, algunas personas saben unas cosas y hay otras cosas que no las saben. Sí, tienes razón. Vengo en un momento. ¡Héctor! ¡Hey! ¡Héctor! ¿A dónde vas? ¡Ay! ¿Tú quién? ¡Hola! ¡Ay! ¡Tú eres Verusina! ¡Yo soy Verusina! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Quién eres? Te saludo de corazón. Me llamo Eric. ¡Eric! Oye, ¿te gustaría jugar? Pues sí, me encantan los juegos. Bueno, pues vamos a jugar. Es un juego de animales u objetos que van a aparecer, tú los ves y lo vas a imitar, pero me vas a decir qué reacción te causa. Muy bien, muy bien. Estoy listo. Perfecto. Iniciamos. Sí. Aparece. ¡Es un perro! Los perros hacen así. Muy bien. ¿Y qué reacción me causa? Me causan felicidad. Muy bien. Ahora te toca a ti y yo lo adivino. Muy bien. Esto es una serpiente. Y me causa mucho miedo. Así como que pánico. No quiero ni tocarla. ¡Ay! ¡Qué miedo! Ahora vas tú. Sí. Este es un león. Un león. Y me causa miedo también. Cuando los veo de cerca, me dan como miedito. ¿Ahorabas tú? Sí. Y esto es un pez. Y bueno, pues los peces, si los toco siento un poco de nervios, pero me gustan. No siento tanto miedo. Muy bien. Es tu turno. Ahora voy a parecer para ti un caballo. ¿Un caballo? Sí. ¡Ay! ¡Arre! Y ganó para más rápido. Muy bien. Y los caballos son bonitos, pero la verdad me dan miedo. Me da miedo que me vayan a dar una patada y me tiren. Sí, muy cierto. Ahora escoge uno para mí. Ahora yo escojo un dinosaurio. Un dinosaurio. Muy bien. Los dinosaurios me dan mucha alegría porque me gustan mucho. Desde que soy muy chiquito, soy muy fan de los dinosaurios. Oye, qué bien. Eso es excelente. Me parece perfecto. Y bueno, pues este ha sido un juego que te ayudó a que sacaras también tus emociones. Y esas emociones te ayudan a no ponerte en riesgo, como ya lo habíamos dicho. Pues me dio mucho gusto. A mí también, Verusina. Muchas gracias por venir. Me encantó tu juego y espero vernos pronto. ¡Adiós! ¡Adiós, Verusina! ¡Héctor! 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 ¿Qué pasó? ¡Acabo de venir, Verusina! ¿Vinó, Verusina? Sí, estuve jugando con ella. Muy bien. Y te enseñó a jugar el juego de los animales. Sí, y las emociones que te provocan. Me divertí mucho con ella. Es muy buena. Pero fíjate, este juego también es muy importante porque hay cosas que a ti te pueden dar miedo y a mí no. Exacto. Y sin embargo, es válido. Claro. Es válido. Por ejemplo, a mí las serpientes, aunque sean de agua, a mí me dan mucho miedo. Entonces, yo me hago para atrás. Pero, por ejemplo, con los perros no me pasa. Exacto. Mira, yo siempre he dicho que es muy importante reconocer la emoción del miedo y saber que nos ayuda a estar alerta para reaccionar, ponernos a salvo a situaciones de riesgo. ¿Cómo podría ser un temblor o una tormenta? Claro. Y también en situaciones inesperadas, como que de repente salga un perro corriendo o que se vaya la luz. Recordemos que las emociones son necesarias, nos sirven para algo y aprender a regularlas es muy importante. Exacto. ¡Cuídalo! No, no era verdad. No hay nada. Muy bien, muy bien. Oye, sí me espantaste. No me inventes. Esa era la intención. Perfecto. Muy bien, niñas y niños. El reto es recordar situaciones donde alguna vez sintieron miedo y pensar si lo que hicieron les ayudó para ponerse a salvo. Porque recuerden, el miedo es un sistema de alerta que nos ayuda a prevenir situaciones peligrosas. Exactamente. Pues muchas gracias, Héctor. ¿Quieres despedirte de las niñas y los niños? Sí, claro que sí. Recordamos que en la próxima clase también vamos a seguir hablando del miedo. Así es de que esto continuará. Excelente. Nos vemos en la próxima. Y para ti, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, terminamos con... ¡Uy, qué miedo! En la asignatura de Educación Socioemocional para niñas y niños de segundo grado. Y hasta aquí terminamos también con segundo de primaria. Le damos las gracias a las maestras y a los maestros que hoy nos dieron clases. Continuamos con matemáticas. Pero antes, vamos a ver la siguiente cápsula. ¿Para qué, Héctor? Pues, para movernos. Vamos, pues. ¿Qué te parece? Y hoy, ¿qué tal si lo hacemos como dinosaurios? Muy bien, como dinosaurios. Me gustó cómo te mueves. Imagina que eres un rech... ¡Soy un tiradosaurio! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno. Eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo. Con fuerza, con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Bien. Flexionamos. A 90 grados. Bajamos. Flexión. Extensión. Flexión. Extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. A descansar. Respiramos. Respiramos. Ahora, en esta ocasión, vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que nos sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. Flexionamos rodilla. 90. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos. Flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar. Exacto. Nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexiona rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y lo que vamos a hacer es meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Entonces, nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx